Uno de los principales enemigos del proceso terapéutico con el que nos encontramos muchas veces como terapeuta es el trabajo que tenemos que realizar en el excesivo apego al placer de nuestros consultantes o al también conocido como falso paraíso espiritual ese que impulsa a buscar la solución inmediata a la emocionalidad presente en un momento dado y bueno, para aquí estamos con cosas todos, si me incluyo, queremos que nos den ese corito de helado para volver a ser felices queremos la cajita feliz Ahora bien, este impulso y necesidad del corto plazismo es el que nos impide comenzar un viaje de profundización en nosotros mismos y si bien conseguimos una calma, ésta tenderá a no mantenerse en el tiempo puesto que no estamos trabajando en el estado emocional lo que refiere a algo más permanente y profundo sino que es la emoción la cual, por lo general, tiene una base reactiva ocurre algo, un evento, una circunstancia